¡Hola a todos! Ahora haremos el último combate. Hacía tiempo que os lo tenía pendientes, así que vamos. El enemigo al final saca Deathcan, antes ha creado Zekrom, pero no es muy buena idea, así que lo cambiaré a Doryuzu, el topo comúnmente. El enemigo hace tóxico y como lo he visto, pues no me ha dado. Deathcan hace protección y yo hago danza espada. No sé por qué hace protección, me había echado tóxico, así que solamente gastan un turno. Yo vuelvo a hacer danza espada y el enemigo hace bola sombra. No hace nada, ya que yo soy de tipo cero. El vuelve a hacer protección para parar un turno. Yo vuelvo a hacer danza espada porque no me la pienso jugar y es el último combate. Así que haré ahora sí Garra Umbria, pero enlace protección. Pero yo no me desespero, vuelvo a hacer Garra Umbria. Y bueno, es muy agensivo que sea Deathcan. Para todo un solo ataque me cambia la habilidad. Habilidad hace que un golpe físico me cambia la habilidad a Presta. Ahora saca salzando. Y ahora le haré avalancha. Ya que el terremoto no haría nada. Y Garra Umbria es de tipo siniestro. Así que no sería muy efectivo. Se sube de nivel. Pero eso ya da igual. Saca burlón. Yo haré terremoto. Pero con tres danza espadas creo que podré hacer así todo el equipo. Si no, ya sabéis, tenemos todo un equipo hecho para si pasa algo. Ahora saca Gamaroje. Agua tierra. Del día de terremoto otra vez. Bueno, no. Gracias a estos tres danza espadas que he hecho tengo el ataque al máximo. Así que ningún Pokémon super una dificultad aparentemente. Si Virudón, uno de mis Pokémon preferidos, tipo tierra con limitación, es como espíritu. No tiene debilidades gracias a su habilidad. Pero bueno, en este caso ha sido terminado con Garra Umbria también. Fue un acierto ponerle Garra Umbria. Y ahora saca Kirikitan. A cero lucha, si no me equivoco. A cero tierra, a cero siniestro, no me acuerdo. Y ahora está vencido. Bueno, este último combate un poco olvido. Ahora me gustaría hablar con todos vosotros que me habéis seguido todos los videos. He recibido muchas peticiones de que haga un post liga. Bueno, de momento no haré un post liga. Está dentro de un tiempo. Luego sí. Por otro lado, que os lo debo. O sea, que lo haré. Por otra parte, haré más videos. Esta vez serán combates. Combates que he hecho y narrados también por mí. Y en breve colgaré el punto de lo que espero que sean muchos videos. Bueno, ya sabéis que, como siempre, si queréis una web para conocer a más gente o combates wifi o torneos, podéis entrar a peneo.net. Y os espero. Gracias por todo. Este ha sido el último video de la guía de combates.